Ucrania acusó a Rusia de bombardear la ciudad de Chernígov, precisamente a pesar de que Moscú había dicho que reduciría su actividad militar tras la ronda de negociaciones en Turquía. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos declaró que los ataques indiscriminados podrían configurar crímenes de guerra. El escepticismo de los aliados occidentales sobre el anuncio de Rusia acerca de una disminución de sus ataques en territorio ucraniano aumentó un día después de las negociaciones en Estambul. El gobernador de Chernígov afirmó que su ciudad fue bombardeada toda la noche. Además, siguen sin agua ni electricidad en esta histórica urbe del norte del país, la segunda más afectada por los bombardeos después de Mariupol. En Kiev y sus alrededores también se escucharon varias veces las sirenas de alerta durante la noche. Según nuestra información operativa, el enemigo no abandonó por completo los intentos de apoderarse o al menos rodear estas ciudades. Estamos hablando de la capital, de Chernígov. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que los bombardeos de Rusia contra zonas pobladas generan una inmensa preocupación. Los ataques indiscriminados están prohibidos por el derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra. En medio de este alarmante panorama, los cancilleres de Rusia y China se reunieron en el este del gigante asiático para anunciar el advenimiento de un nuevo orden mundial, soñado por ambos países. Además, las acciones en las bolsas de valores cayeron y los precios de la energía y el petróleo subieron a medida que se desvanecía el optimismo sobre una reducción de la guerra de Rusia en Ucrania.